Cuando se habla de las posibles consecuencias que puede provocar el cambio climático, hablando estrictamente de clima, nombramos al aumento de la temperatura y las olas de calor, sequías o inundaciones, también eventos naturales socialmente más complejos como por ejemplo huracanes o tornados y también el eje de nuestra charla retroceso de los glaciares y por ende el aumento del nivel del mar. Un nuevo estudio publicado en abril de este año muestra lo rápido que están retrocediendo las capas de hielo y sus posibles efectos en la Antártida. La capa de hielo de la Antártida, que con 14 millones de metros cuadrados es el cuarto continente más grande del mundo, siendo el doble en tamaño que Oceanía, si se derritiera por completo podría elevar el nivel global del mar en hasta casi 60 metros. Dicho esto, que bien podría ser un argumento cinematográfico hollywoodense, mediante observaciones satelitales históricamente se pudo comprobar cómo el hielo de fondo, el hielo que está en contacto con el lecho subyacente, es decir por debajo, en las zonas costeras en la Antártida Occidental, se han provocado retrocesos de hasta 30 metros por día en los últimos años. Lo que ese nuevo estudio viene a comprobar es que esos retrocesos pueden darse en ráfagas de hasta 600 metros por día. Lo más interesante de este informe, dado que los registros satelitales cuentan con escasas observaciones que limitan poder certificar a ciencia cierta los procesos de retroceso más largos, la velocidad de los mismos, las zonas más vulnerables, desde el sitio de divulgación de Conversation se propusieron investigar cómo respondieron las capas de hielo ante un periodo anterior de cambio climático, la última de glaciación, periodo que se produjo hace entre 20.000 y 11.000 años donde la tierra transicionó entre la glaciación con grandes extensiones de Europa y Norteamérica cubiertas por hielo a lo que vemos y vivimos hoy en el periodo denominado interglaciar del Holoceno. Los índices de temperatura y nivel del mar actuales con los del periodo del Holoceno son comparables, permitiendo que este estudio del que vengo hablando tenga lugar estimando cómo podrían entonces reaccionar las capas de hielo frente a un clima aún más cálido en el futuro. Los resultados ya mencionados, retrocesos en ráfagas de hasta 600 metros por día, demuestran observaciones mucho más certeras que las satelitales, demostrando a su vez un proceso mucho más acelerado y por ende también preocupante. Volviendo a la deglaciación, las mayores tasas de retroceso se produjeron en las zonas más planas del lecho de la capa de hielo, zonas en donde se requería una pequeña cantidad de fusión para lograr un pulso de retroceso rápido. Si el hielo recibe energía o calor suficiente, lo absorbe y cambia su fase de hielo a agua en un proceso denominado fusión. En regiones, zonas en donde la capa de hielo está poco adherida al lecho, se necesitan pequeñísimas cantidades de fusión para lograr otro concepto ligado a glaciares, una flotabilidad total que en definitiva podría provocar un retroceso casi instantáneo. Si bien esto no era lineal, más bien pulsante, esta era la naturaleza de las capas de hielo y su retroceso anteriormente y tranquilamente podría estar ocurriendo y está ocurriendo ahora. Habiendo entonces explicado el proceso, el estudio muestra cómo pueden producirse pulsos de retroceso muy rápidos de hasta cientos de metros por día, sobre todo en zonas de capa de hielo antártica de lechos planos, incluso con las tasas actuales de deshielo. Los resultados, en definitiva, muestran cómo las capas de hielo interactúan con sus lechos a lo largo de diferentes escalas temporales. Como bien dijimos, las regiones del lecho plano son más vulnerables, pero cuando el lecho de una capa de hielo se introduce tierra adentro, las tasas de retroceso pueden producirse a lo largo de décadas o siglos. Por lo pronto, con estas nuevas simulaciones se podrá estimar con mayor exactitud las tasas de cambio de capas de hielo y el aumento del nivel del mar y, por otro lado, trabajar para frenar el avance del aumento de la temperatura porque, hermano, se nos derrite todo.